Y para el sureste, con calavera, show, 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 suavecito. Señores voy a contarles lo que a mi me sucedió, estaba empezando el baile, yo bailaba muy cañón. Con mi nena yo gozaba de este rico pachangón, cuando vi que en los zapatos algo raro se pegó. Ya se me pegó, ya se me pegó, tanto, tanto que tallaban, la suela se me gastó. Ya se me pegó, ya se me pegó, y caliente y yo en la pista, todo se derritió. Señores voy a contarles lo que a mi me sucedió, estaba empezando el baile, yo bailaba muy cañón. Con mi nena yo gozaba de este rico pachangón, cuando vi que en los zapatos algo raro se pegó. Ya se me pegó, ya se me pegó, tanto, tanto que tallaban, la suela se me gastó. Ya se me pegó, ya se me pegó, la gente gritaba en coro, el chicle se le pegó. Ya se me pegó, tanto, tanto que tallaban, la suela se me gastó. Ya se me pegó, ya se me pegó, ya se me pegó, la gente gritaba en coro, el chicle se le pegó. Calabira Show.